Bueno, tenemos todo ok, todo instalado, la goma adecuada. Vale, Roberto, ¿estás preparado? Mira que te vea bien la cara para meterlo en el vídeo. Bueno, acuérdate, suéltate por completo el puente en el momento en que te lances completamente de cabeza, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Rover! ¡Tocó! ¡Rover! ¡Rover! ¡Tocó! ¡Rover! ¡Está fresquita! ¡Está fresquita! ¿Eso opinó también aquí el amigo? ¿Dónde está el amigo? Aquí, aquí. Muy bueno. ¡Hostia, me he metido entero, tío! Sí, sí, te has mojado bien. ¡Entero! Con la posteridad. Vaya baño, vaya baño. El mejor. ¿Te ha gustado más esto o pucuentín? ¿O hiciste o gominín? No, hice gominín. Pero mejor este, con agua... Y las leches, el cañoncito ese también le da... Le da pichola, la pichola. Le da pichola. Le da picholín de alto standing. A ver, no sé quién ha querido...